Si la noche cae con su oscuridad Y no hay más luz que la luna sobre ti Yo ya no temeré, no ya no temeré Mientras sepa que tú vienes junto a mí Querida, quédate aquí, junto a mí Aquí Quédate junto a mí Si al final el cielo sobre mí Llegar a caer Y los montes se hundieran en el mar Yo ya no lloraré, mis lágrimas no soltaré Mientras sepa que a mi lado siempre vas Querida, quédate aquí Oh, 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 oh Junto a mí Quédate Junto a mí Junto a mí Junto a mí Gracias por ver el video Si tienes un problema tú vendrás a mí Tú vendrás junto a mí, a mi lado Vendrás junto a mí, querida Quédate aquí, junto a mí, aquí A mi lado, te pido, quédate